Bienvenidos a este canal, y esta noche les queremos presentar a mi amigo Nuestro amigo de sus tres amigos y la audiencia de Rodrigo ¿Listo? 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 Les presentamos a Yacer López, festejando su batido y sus rechaditos, él es Yacer López. Y siempre la música, compadre, viene a ver, suéltes la mano. Y siempre la música, compadre, viene a ver, suéltes la mano. Música 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 Música